y ahora ya hombre cósmico del futuro tiene que hablar pues de un montón de sí en una fiesta que tuvimos de un compañero platico con el maestro, encuentro al maestro Taqueda y le platico y el maestro se acuerda de que nos platicaba cuando estábamos en clases de una bienal de algo de gráfica para Oaxaca y el maestro Taqueda se emocionó bastante porque eso lo tenía planeado desde mucho atrás y yo se lo platico, pues hay que iniciarlo, entonces entre los dos nos aventamos como loquitos y empezamos a hacer esto y claro con ayuda de la señora Tamaco, con otra gente del maestro Taqueda y se pudo hacer la primera bienal y luego se fueron uniendo a los otros compañeros, ex alumnos del maestro Taqueda La bienal que lleva el nombre del maestro Sinzaburo Taqueda, es parte de un objetivo general que tiene el maestro Taqueda y una manera muy noble la verdad que es apoyar a los jóvenes oaxaqueños o sea todo lo que se ha hecho de actividades en torno a la bienal y en torno a la asociación civil es con la finalidad de apoyar al joven oaxaqueño y a los jóvenes de las comunidades pequeñas del estado la gente que tiene pocos recursos El maestro Taqueda ha sabido como hacer un grupo de jurado que es como muy plural y entonces nos da fajos de notas de colores de post-its, entonces a cada jurado le da un fajo y vamos poniéndole puntitos a las que nos gusta entonces al que tienes las cuatro de los cuatro jurados, bueno esa ya pasa entonces vamos deliberando y vamos defendiendo los que creemos yo creo que la bienal Taqueda se ha definido mucho más como hacia el uso clásico de la estampa o sea los grabados en madera, las calcografías en metal o la escitografía pero lo que buscamos es que tenga como esta cualidad de buena obra que sabemos que lo que estamos viendo pueda después itinerarse y que sea como completo como que estar diciendo esto es lo que está pasando no solo en Oaxaca sino en México cuanto a lo que es el arte gráfico Sí, es sorprendente fíjate porque ha habido como que ha habido más talleres se han abierto más talleres, más salas de exhibición de gráfica específicamente que es lo que el maestro está a donde está enfocando sus energías a que la gráfica tradicional sea tomada en cuenta y gracias al trabajo del maestro Taqueda ha habido gente que se ha entusiasmado y han invertido todo y han echado todas las canicas en el mismo morral y han dedicado a la gráfica completamente entonces ahora hay más opciones de gráfica que viva la gráfica tú dijiste origen entonces inmediatamente estoy inspirando este de mano que está manchado así este de lupestre, de pintura lupestre de antigua entonces este de con qué razón espiritualmente, con qué razón sentimentalmente ellos dejaban este de manchas de sus manos así sí, ese es de famoso pero no sé por qué, qué quiere decirlo pues acá también pues esta Oaxaca también tenemos que está cambiando canela por cáscara sin olor ya me voy, me voy, voy a navegar con los marineros que andan en la mar ya me voy, me voy, voy a navegar con los marineros que andan en la mar qué bonita despedida qué bonita despedida qué bonita despedida es lo último que canto gloria al padre, gloria al hijo gloria al espíritu santo qué bonita despedida es lo último que canto que me voy, me voy, voy a navegar con los marineros que andan en la mar